La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía. Hoy martes 12 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Presentamos al Señor cada una de sus intenciones y oramos por el eterno descanso de Olga Siri, Juan Bautista de la Cruz, Bernardo Sánchez, Hilaria Sánchez, Cristino Rosario, María Martínez y Cristina Rodríguez. Hoy para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Fermín Fermín de las parroquias San Esteban Diácono y la parroquia San Juan Pablo II de el sector El Invi, Boca Chica. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre Jesucristo, la Virgen María, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, celebremos con alegría hoy en esta fiesta del Señor, en esta primera semana del tiempo ordinario, donde con tanto problema que vamos teniendo nosotros, con todas las personas. Sin embargo, comenzamos esta semana con una esperanza, el color verde es el color de la esperanza. Así que tenemos una gran esperanza y esa esperanza la tenemos Jesucristo. Por eso ahora vamos a reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, los ponemos en las manos del Señor y Él nos devuelve la gracia. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica. Para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los hebreos Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora nos vemos todavía que esté sometido todo al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles. A Jesús lo vemos ahora, coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlo a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mandato sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mandato sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Diste a tu Hijo el mandato sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mandato sobre las obras de tus manos. Rebaños de ovejas y toros. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mandato sobre las obras de tus manos. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafanaúd, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza. Porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y se puso a gritar. Que tenemos que ver nosotros contigo. Jesús Nazareno. Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres. El Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso mandas a los espíritus inmundo y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comalca entera de Galilea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, se han borrado vuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, hoy en esta palabra que el Señor nos regala, comenzando esta semana, esta primera semana de tiempo ordinario, es para que nosotros, ninguno de los que estamos tristes, amalgados, diciendo yo tengo mala suerte, que estamos trancados en la casa, que muchas veces que han perdido el trabajo y que han perdido todo, sin embargo, hay una gran esperanza que el Señor nos da en este momento, que es el hombre para que te fijes en él. Sin embargo, Dios te ha quitado el trabajo, pero te ha dado otras cosas mucho más grandes, te ha dado el mundo. Y este mundo maravilloso, Dios lo ha puesto en tu mano. Pero es preciso que nosotros también sepamos lo que tenemos en nuestra mano y lo que Dios nos ha entregado, para que así podamos vivir de él. Porque el mismo trabajo que tú has perdido, ese trabajo tú lo tienes en tu mano, mucho más grande todavía, porque la vida no estás ahí, sino que la vida está en el que hizo el trabajo, que Dios. Y si tú tienes a Dios y no te olvida de él, entonces lo tiene todo, porque Dios te ha entregado todo. Te ha hecho poco inferior a los ángeles. Entonces, te ha tratado con dignidad, lo ha coronado de gloria y dignidad. Entonces, Dios todo lo sometió bajo tus pies. Entonces, es una gracia que nosotros tenemos que vivir alegre siempre. No vivir buscando qué vas a pasar conmigo, qué vas a pasar con esta enfermedad, qué vas a pasar con todos. Si Dios está contigo, no te pasará nada, hermano. Porque nosotros tenemos, buscando todo esto, sin embargo, el único que tiene la verdadera vacuna de esto es Dios. Y si nosotros tenemos a Dios, ya tenemos la vacuna. Y cuando venga la vacuna, te vas a sanar con la vacuna si verdaderamente tiene a Dios. Y si tú tienes a Dios y tú confías en este Dios, hasta un vaso de agua que tú te tomes, confiando que ya te va a sanar, ya estás sano. Porque dice el Señor, cuando pidan algo, pídanlo pensando y sabiendo que ya lo tienen. Y si lo hace así, entonces, hermano, así como dice el Salmo 8, que es el hombre para que te fijes en él, para que le dé tanto poder, para que le dé todo. Y el Señor, hermano, ¿qué hace? Está buscando también cómo sanarte, cómo sacarte del demonio. Hace falta que tú lo dejes entrar. Y cuando tú lo dejes entrar, el tapabocas que tenemos se quitará, hablará, podrá hablar. Pero ¿cuándo podemos hablar? Cuando verdaderamente entremos en el Señor, reconozcamos que Él es el único que puede sacar el demonio de nuestra vida, el demonio que llevamos dentro. Y esa vez el demonio es el no reconocer a Dios y que reconocemos a otra cosa y que demos verdaderamente testimonio y que seamos testigo, testigo de esa resurrección del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Vamos a pedir, hermano, Señor, que ponga en nuestro labio, en nuestros corazones, la palabra que Él quiera que le pedimos. Se lo pedimos, Señor. Por la iglesia, para que enseñe con audacia y coherencia que Jesús es el Redentor del hombre y que sólo es el Santo de Dios, el único que tiene poder para liberarnos de cualquier esclavitud u opresión, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de todos los pueblos ejercen su autoridad como un servicio y contribuyan a la justa distribución de los bienes de la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al celebrar esta Eucaristía, llenos de espíritu de Jesús, resucitado, vivamos, alabándolo con nuestras vidas, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Te rogamos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estilpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Para que, trasladado de sus tinieblas a la luz, amirables, proclamemos ante el mundo su maravilla. Por eso, con los ángeles y los alcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Justifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acetada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de lo que hoy recordamos. Ten misericordia, Señor, de todos los sacerdotes que se han ido al Padre en este tiempo, para que el Señor tenga misericordia de ellos y tantas personas que han ido, que han batallado por fruto de la violencia, de la enfermedad. Y ten misericordia, Señor, de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Esteban, San Juan Pablo II. Y todos los apóstoles y todos los santos. Que a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males. Concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Sí, Señor Jesús. Tú dijiste a los apóstoles, hoy no lo dice a nosotros. La paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por eso, hermanos, en este momento, que sea una paz, ya que ese abrazo, dártelo tú mismo primero. Y abrázate tú mismo porque ha perdido la paz. Está perdiendo, está diciendo que está gordo, que está delgado. Está perdiendo la paz porque ya no acepta el pelo, que no ha ido al salón. Y te está mirando a ti misma y te está criticando tú mismo. Y eso te hace criticar a los demás y murmurar a los demás y no vivir con los demás. Porque cuando tú no tienes paz, tampoco le va a dar la paz a otro. Por eso ahora, después de darles abrazo, de darte ese abrazo de paz, dale un abrazo a tu familia que están al lado, a tu esposo, a tu mujer, a tus hijos. Y dale un signo de paz también a los que están a tu lado, que llegue a los vecinos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente ese abrazo y ese signo de paz. La paz sea contigo. La paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Hermanos, este Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Jesucristo que se rompe, que da la vida por nosotros, que nos ama así como somos, Dichoso nosotros. Invitado a participar hoy de este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesús, Guarde nuestra vida para siempre. Amén. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, Yo sé que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente, Ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino Iré encontrando hambrientos de mi pan Que habrán sedientos que vengan a mi fuente Y enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre Que estás desnudo, no tienes libertad Que en el anciano que espera, tú me esperas Y en ese niño de hambre morirás Y aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oremos Recibe, Señor, con bondad La gracia, Dios, que venga hasta nosotros La participación de los sacramentos Y realiza en nuestros corazones El efecto de su poder ¿Para qué? Al recibirlos nos haga digno Del don que nos hace Por Jesucristo nuestro, Señor Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bueno, llegando ya a la parte final de la Eucaristía Queremos darle las gracias a todos ustedes Los que nos siguen por la radio, la televisión Gracias a la hermana que ha estado apoyándonos en la lectura A nuestro hermano aquí en la parte musical Y al Padre Fermín Fermín Que ha venido de las parroquias Parroquias San Esteban Diácono De Boca Chica Así como San Juan Pablo II Muchas gracias por estar aquí presente Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén Con la alegría de Jesús Dispuesto a seguir Con la alegría, el amor y la paz Cuidarnos No tener miedo, pero si temor No tener miedo, pero si temor Confíen siempre en el Señor Y si ustedes quieren sanarse No peleen en casa Ten contentos siempre Y no estén discutiendo Y siempre iban alegres Y ya se van a sanar Con alegría, vayamos en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan Más alabanzas al Cristo el Salvador La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa Gracias por ver el video